¿Cómo varía la comida? Carne, pollo, pescado, ¿cómo hacen? Aquí, pescado, bastante pescado, se ha reducido el azúcar y muy bien, ¿no? Se ha aumentado en proteínas, tiene el pollo, tiene el carne, tiene el pescado. Chichar, para respetar también el hábito local, así es, las costumbres. Bajosa. Y esta es muña, ¿no? Una deliciosa comida de charqui. ¿Ah, sí? Una deliciosa comida de charqui, me han dicho que han comido, ¿sí? Una deliciosa comida, ¿qué comieron con charqui? Me he acordado cuando trabajaba en Chayapalca, en el charqui, en el alpaca, me he comido con el alpaca. Nadie ha comido. Pero hay que verificar que la alpaca no tenga friquina. En Chayapalca también hemos pichoteado. Además, antes, no había el tema... No, además está totalmente certificado. Todo está certificado, presidente, acá, por el gobierno regional. ¿Todo es de canchita? ¿Un poquito? ¿Acá? ¿Todo es de canchita? ¿Qué tal está plato, presidente? Todo es nuestro. Te veo aquí. Salimando también. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra? Todavía no se almuerza, precioso. ¿Qué sitio? ¿Cómo ha mejorado de cuando estaba usted en servicio ahora que no ha llegado después de estar... Uf, tremendo. Es un cambio. Y me da gusto porque es un cambio para bien. Porque en esa época no había... no había control fitosanitario. La carne alpaca que comprábamos en la zona, los soldaditos mismos tenían que estar buscando... Ahí yo aprendí a ver la triquina. Son como unos granitos de arroz. ¿No? ¿Varios han comido ahí? Caballero, ¿no? ¿No? Aquí, acá ahora que estamos comprando... Hay un control fitosanitario. Así es, así es. Entonces, hay que cuidarlos. Todo tiene autorización sanitaria y tiene además la verificación tanto de vigesa en lo que corresponda, sanifés y cenaza. De tal manera que todos los alimentos que son adquiridos a través de los procesos que se realizan con nuestros operadores logísticos, que son los proveedores que traen hasta aquí en Comarca, hay una revisión exhaustiva de los productos cuando se compran en el almacén del proveedor y luego cuando se han hecho... Y con el Comité de Alimentación Escolar, además, que lo tiene a cargo el director que tenemos acá, el director. Ahí está el director. Director, cuéntenos qué ha significado el cambio acá con los niños con la alimentación escolar con Caliguar. Con este apoyo de parte del gobierno de lo que es Caliguar, lo que sea de alguna manera remediado es la alimentación y la nutrición de los chicos y ha tenido la influencia en ellos poder elevar a su rendimiento académico y poder, de alguna manera, paliar, porque muchas veces los papás en esta zona son de extrema pobreza y la intervención del gobierno hace, ¿no?, de alguna manera que los chicos no se puedan ellos sentir desvinuidos en el momento de tenerlos aprendizados de parte de los maestros. ¿En qué trabaja tu papá o tu mamá? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Estás a ti? ¿Estás a ti? ¿Estás a ti? ¿Dónde trabaja? En soldadura. ¿Soldadura? ¿Soldadura? ¿Tu papá? En bucón. ¿Nomá? Mi primera pastilla de alpaca. ¿Pastores? Sí. ¿Cuántas ganadas tienes? ¿Tienes vacas o tienes alpaca? Alpaca es ya más o menos. A esta altura es muy difícil que es la vaca. ¿Cuántas cabezas de alpaca tienes? Alpaca es 40. ¿40? No, pero no. ¿Tu papá? No hay problema. ¿Tu papá tiene 40? ¿Tu papá tiene 40? ¿Tu papá qué hace? ¿Tu papá sí? ¿Ah? Un ingeniero. Un ingeniero, muy bien. ¿Y trabaja dónde? Allá. ¿Allá? 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 Claro, claro. Van a venir porque están viniendo familias enteras por la obra. Entonces, aquí el colegio va a tener digamos el servicio educativo pero además la alimentación escolar. Presidente, digamos, esta obra de la carretera por ejemplo, más antes la población de la zona altruandina se estaba despoblando por el tema de buscar digamos una oportunidad laboral pero ahora que la oportunidad laboral ya está aquí con la carretera todos los colegios en la zona altruandina se están llenando y como alcalde le puedo dar fe, presidente de verdad, como le digo una vez más les agradecemos infinitamente. Usted ve acá los niños estos ya, yo calculo que el próximo año por la intervención de la carretera Tancacolpa va a mejorar la economía de sus padres sobre todo también ellos van a mejorar, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? De verdad, presidente Yo sé que los niños no van a agradecer que estos niños se están viendo yo también fui un niño alcalde de esta zona de Alto Perú de verdad me hubiese gustado ver en ese momento la carretera Tancacolpa pero hoy ya que soy autoridad de verdad, presidente llévense en su corazón que este pueblo de Palca de verdad le agradece infinitamente por esta carretera va a cambiar la historia rotundamente de estos niños de la población y sobre todo vamos a tener un corredor económico de servicios y sobre todo como usted lo dice con inclusión social es lo más fundamental queremos que todos seamos iguales, presidente de verdad le agradecemos infinitamente y vemos alcalde además que este desarrollo que se va a generar con esta gran obra en la construcción de la carretera también sumamos al que estamos generando de nuestros niños ese desarrollo ¿no? integral que vayan a la escuela pero hay un tema alcalde que conversaba con el equipo de salud que es importante tanto para el alcalde como para los docentes el director necesitamos incrementar el número de madres que van a sus controles de gestación y que van a sus controles de crecimiento y desarrollo los niños pequeños hay que llevarlos al centro de salud entonces alcalden sus mensajes profesor a los padres de familia para que los niños puedan rendir cuando llegan a inicial necesitamos que vayan al centro de salud pues acá hay que trabajar más fuerte con el centro de salud de la zona que lo tenemos y hacer que los padres vayan recordarles permanentemente como lo hemos hecho hoy día ¿por qué? porque el porcentaje de anemia es alto y eso se soluciona en seis meses y es que le dan los multimicronutrientes pero para que les den tienen que ir a los centros de salud pues ahí se los encargo también director profesores de reglador alcalde para dar esos mensajes es clave estamos invirtiendo en nuestra primera infancia pero tienen que ir al centro de salud los padres vamos a cumplir su encargo a día de la vez en eso estamos todas las autoridades y también reconozco los docentes de verdad los del centro de salud estamos trabajando como le digo y también la municipalidad pone al servicio proyectos en tema de educación en tema de salud con los pocos recursos pero igual estamos trabajando lo importante para nosotros son estos niños y que más adelante bueno ellos van a conducir los destinos de estos pueblos y sobre todo del Perú que estos niños tengan una buena educación buena salud y sobre todo pues una mejor condición de vida gracias ministra gracias presidente muy bien entonces te comprometemos a mejorar a apoyar en el CUNAMAS si en el local si y además de estos dos chicos de acá después tienen las puertas abiertas para la beca 18 para que sigan sus estudios muchas gracias chicos ahora si tenemos que partir gracias gracias bien luego de participar de este compartir con estos 23 menores de la institución educativa educación primaria José Olay el presidente continúa con su agenda por la zona del altiplano en la región Tacna gracias